Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Y ahora Hilda Busto, Secretaria General de la Unión Obrera Gráfica, también Secretaria General Adjunta de la CGT Regional Córdoba, para hablar de la importancia de la política, como una herramienta de construcción concreta para definir a favor del pueblo trabajador. Es la herramienta con la que se transforma la realidad. Eso aprendimos desde la militancia, sobre todo de quienes venimos, de los movimientos populares, de los sindicatos y de las organizaciones sociales. El discurso de la antipolítica tiene mucho que ver con el discurso de la reacción, y fundamentalmente de la derecha, que opina que la política, como es la herramienta para transformar la realidad, precisamente debe ser descalificada. La participación política es descalificada, así como se tiende a descalificar desde los medios masivos, hegemónicos de comunicación, a los sindicatos, a todo tipo de organización que se exprese demandando derechos, a las mujeres, a la diversidad sexual. Bueno, en definitiva, todo lo que entre a ser participación, que tienda a modificar la realidad, es descalificado, porque en verdad pertenece a la ideología de los que creen que no hay que modificar absolutamente nada y que todo tiene que quedar tal cual está. ¡Gracias!